Hola a todos. El tema de la tecnología suena sumamente sexy, pero lo que ahorita decía Baltazar, yo creo que es sumamente interesante. Podemos ser testigos o podemos ser nada más players o lo podemos usar a nuestra conveniencia. Soy Luis Massini, en los próximos 20 minutos voy a tratar de contarles el caso que hemos desarrollado en Estlé y la forma en que Estlé está tratando de utilizar esta tecnología para ir creando diferentes modelos de negocio. No sé quién de la audiencia está metido un poquito en este mundo de consumo, pero en el mundo de Estlé tenemos diferentes rutas de cómo llegar o cómo hacer llegar nuestros productos a un consumidor final. Tenemos un canal de mayoreo, que ese canal de mayoreo puede pasar por diferentes segmentos. Puede ser a través de un distribuidor, puede ser a través de un medio mayorista, después llegamos con una tiendita y la tiendita es la que nos ayuda a acercar el producto al consumidor. Por otro lado tenemos el autoservicio donde no necesariamente tenemos diferentes actores. Lo que nosotros hacemos es Van Estlé directamente con un Walmart o con un Soriana o con San Pablo o con Ahorro o con cualquiera de ellos y hacemos llegar nuestros productos. Es decir, no necesariamente hay intermediarios. Después tenemos el caso de los D2C, que esa es una de las tecnologías o son de los desarrollos que nosotros hemos venido haciendo en los últimos años, de manera que también de una forma más relevante y distinta le podemos hacer llegar nuestros productos al consumidor. Y finalmente tenemos unas soluciones que estamos desarrollando para poder llegar a un B2B, que ese es otro de los grandes mercados que nosotros tenemos. Además de hacerle llegar el producto al consumidor final y que sigan usando y tener mayor penetración y relevancia de las marcas, también tenemos otros tipos de audiencia que nos tienen que ayudar a llegar a ese consumidor final. Lo más importante es que cuando nosotros tenemos alguna discusión, hacemos siempre lo posible por poner al consumidor en medio de cualquier conversación. Y tenemos que entonces apalancar a partir de la tecnología para poder hacer llegar estos productos. No es que necesariamente Nestlé se dedica a desarrollar ese tipo de tecnología como había el tema de inteligencia artificial. Gran parte de la tecnología que se desarrolló en Nestlé durante muchos años era tecnología de producto, tecnología de empaque, incluso tecnología de cómo nos comunicábamos con el consumidor, pero eso tiene mucho tiempo. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es apalancar en las nuevas tecnologías como para poder emplear diferentes tipos de negocio. Este que les voy a contar ahora tiene que ver mucho con este canal de mayoristas. ¿Qué hicimos? Repito, el canal de mayoristas es un canal increíblemente tradicional, increíble, donde nuestro vendedor se acerca a este mayorista, normalmente a las negociaciones uno a uno, e incluso hasta hace unos años, a veces el mayorista te pagaba con el dinero que hay en el cajón. ¿De acuerdo? Sin embargo, nosotros empezamos a encontrar que teníamos muchísimas deficiencias, no nada más en el proceso interno, sino también de cara y de cómo teníamos que llegar con nuestros productos al punto de venta, o a ese mayorista que nos iba a ayudar a hacer llegar el producto. ¿Qué fue lo que hicimos? Desarrollar una plataforma. Que si bien no es una plataforma de full e-commerce, porque el mayorista hoy no paga ni con Visa, ni con Mastercard, ni Amex, por cómo están dadas las condiciones de negocio, nosotros teníamos que apalancar en la tecnología para hacer que esto empezara a suceder. A partir de este desarrollo, nosotros empezamos a poner parte de nuestro catálogo de cara a esa audiencia. ¿Por qué? Porque teníamos esas deficiencias de comunicación, de promoción, e incluso al interior de Nestlé teníamos problemas con la asignación de los productos, porque no necesariamente la forma en que lo hacíamos anteriormente ayudaba a tener una distribución horizontal de cada uno de los productos. ¿Cuál fue la consecuencia de esto? Que si bien no necesariamente tuvimos grandes incrementos en ventas en este canal, hemos de haber incrementado un 10% las ventas, que es importante para nosotros, lo que encontramos es que esta tecnología nos habilitó para generar eficiencias al interior de Nestlé. Eficiencias como un forecast mucho más exacto a lo que nos pedía un mayorista, el desarrollo de los productos ad hoc a cada uno de estos mayoristas, pero sobre todo cuestiones fiscales y cuestiones logísticas. Esta plataforma no fue construida para ese fin, fue construida para poder generar una transacción mucho más fácil. Pero cuando empiezas a analizar todo lo que tiene que ver con la cadena de valor, te das cuenta que esa tecnología ayuda a que lo que puedas hacer de cara con el cliente. ¿Cuál es el siguiente paso? Hoy lo que queremos hacer es construir un modelo, se ve fatal la imagen, perdón. Lo que queremos hacer es construir un modelo que entonces nosotros podamos llegar al tendero, o a la tiendita, o al consumidor final. De manera que ellos sean los generadores de la demanda de nuestros productos y no tenga que haber un intermediario. No nos podemos quitar el intermediario. Lo que sí podemos hacer es ocupar la data que se genera con esas tienditas para saber dónde se vende más el producto, cómo se vende más, cuáles son las temporadas del año, o incluso hay partes de México donde el calor sube a 42 grados, en donde lo importante ahí es saber cómo se está dando el comportamiento del shopper para que nosotros podamos pasar a través de esta tecnología ciertos mensajes que generen mayor venta de nuestros productos. Repito, el canal tradicional, para compañías como las nuestras, o como un prócter, o como Colgate y demás, más o menos significa entre el 40 y el 45% de las ventas de estas compañías. Sin embargo, si no empezamos a ayudar a este canal a digitalizarse y a apalancar en la tecnología, es muy probable que otros players, como puede ser un Amazon o como puede ser un mercado libre, empiecen a ganar terreno. Y entonces, todo lo que tiene que ver con esa economía empiece a afectar de cara a cómo se maneja una compañía como la nuestra. Esta es una de las cosas que hemos apalancado para poder llegar al consumidor en ese canal. En el siguiente canal que tiene que ver con autoservicios o un retailer común y corriente, cuando nosotros empezamos a tener esta conversación de e-commerce, siempre preguntan que si nosotros tenemos una página. O sea, si existe el Nestlé.com. Y no, no existe el Nestlé.com. ¿Por qué no existe? Porque el consumidor no va y compra en Nestlé.com y después va a Procter y después va a Swan o a otras marcas. Lo que quiere el consumidor es tener una compra donde pueda hacer todo su shopping, todo el tema del súper, que es donde nosotros más o menos nos movemos. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer vivir a cada uno de estos retailers. ¿Cuál es el impedimento que nosotros tenemos? Que si bien nosotros colaboramos con ellos, no necesariamente somos responsables del manejo de las plataformas que tienen ellos. A Walmart, hoy puede serle interesante o no mejorar el conversion rate que tiene de la lechera. Yo creo que no le... Le es más importante a un Walmart o a un Amazon o un Mercado Libre vender una televisión Sony de 70 pulgadas, ¿no? Que vender una lechera. Se le va a dejar mucho más margen, ¿sale? Entonces, ahí es donde empieza la complicación. En lugar de ir a pelearnos con el retailer, lo que tratamos de hacer fue otra vez apalancar en la tecnología para hacer, para acelerar la demanda de nuestros productos. ¿Y qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue apalancar en lo que hoy está haciendo Amazon o lo que hace Google. Entonces, a través de devices como un Alexa o como un Google Home, lo que nosotros hacemos es dar contenido y que sea ese consumidor final el que tiene que ir a escoger nuestros productos y apalancar en la tecnología para que entonces haya una venta. Es decir, nosotros no estamos yendo de manera frontal con el retailer para estar exigiendo el performance de nuestros productos. Lo que así hacemos es que el consumidor, a través de contenido, podamos entonces apalancar en eso. ¿Qué fue lo que hicimos con Alexa? Una de las categorías más importantes que tenemos nosotros es nutrición infantil, desde fórmulas infantiles como NAN o Good Care o algunas de esas, pasando por Nido, pasando por Gerber. Lo que hicimos fue empezar a construir contenido y insertarlo en Alexa. Entonces, lo que tú puedes hacer es Alexa, dame información nutrimental de las fórmulas infantiles. Entonces, Alexa empieza a contar eso. O te dice, Alexa, a partir de qué mes es bueno empezar a darle sólidos, alimento sólido al bebé. Y entonces empieza a hablar de cuáles son todas esas etapas en las que va pasando el bebé. Una vez que concluye Alexa diciendo eso, luego entonces es, si quieres comprarlo, puedes comprar a través de Amazon. ¿No? Esa fue una de las cosas donde apalancamos el desarrollo que hizo alguien más. Lo mismo sucede con Google Home. En Google Home lo que estamos haciendo, sobre todo con la parte de video, y que también lo hacen otras compañías, aquí alguien que cocine o que le guste cocinar y que sigue las recetas y que se mete a Tasty y que va siguiendo los pasos. ¿Vale? Muy parecido. Lo que hicimos fue darte diferentes tipos de recetas. ¿No? O sea, tú puedes tener enchiladas, chiles en hogada, lo que quieras. ¿Vale? Y yo te voy llevando de la mano. Tienes que comprar tales ingredientes, tienes que hacerlo por tanto tiempo, la cocción del alimento, cuál es el producto que necesitas para poder hacer una salsa que se acompañe con el chile en hogada. ¿Vale? O sea, puede sonar bien sencillo, pero está bien complejo. Y entonces los vamos llevando de la mano. Una vez que acaba la receta, o una vez que te acabo de decir todas las indicaciones de cómo hacer tu chiles en hogada, inmediatamente, si quieres comprar todos los ingredientes, se conecta con Walmart y entonces te llegan a tu casa. ¿No? Esto, de alguna u otra forma en México, está siendo un poco novedoso, sin embargo, en Estados Unidos esto ya lleva un rato. Otra vez, no desarrollamos nada. Solo nos alineamos a lo que están haciendo otros desarrolladores para poder generar cierta demanda. ¿Qué otra cosa hacemos? El modelo de Dolce Gusto. Muchas veces, parte de nuestros productos tienen que ver con que se te acaba de la despensa. ¿No? Tienes unas cápsulas de Dolce Gusto y se te acaba. Nosotros desarrollamos un botón que se llama Quick y ese botón está conectado a la página de Dolce Gusto. Entonces, cuando te queda una cápsula, tú nada más le picas al botón, se conecta, inmediatamente, se alinea el pedido a tu app y se surta y llega a tu casa. No sé si me di a entender con lo que acabo de decir. ¿Sí? Es muy parecido al Dash de Amazon, que también ocurre mucho en Estados Unidos. Otra vez, no son cosas que nosotros nos dedicamos 100% a desarrollar, pero son insights que vamos recogiendo del consumidor de manera que entonces podamos generar cierta relevancia de las marcas. ¿Cómo es que hacemos eso? Ya no estamos estructurados de una forma tradicional o estamos tratando de movernos como compañía. Ya no está el equipo de marketing y el equipo digital y el equipo de e-commerce. Hoy estamos construyendo una estructura en donde al consumidor lo ponemos en medio y vamos viendo cuáles son todos los puntos de contacto que tenemos con ese consumidor para generar relevancia, para mandar mensajes que era lo que platicaban hace ratito de Twitter. Esos mensajes ya no pueden ser tan intrusivos como eran hace unos 5 o 10 años. Tiene que ser personalizado de acuerdo a las características que tiene cada uno de los consumidores de manera que lo podamos hacer relevante. Esos son los primeros pasos. ¿Hacia dónde nos estamos moviendo en este canal a construir esto? ¿Alguien de aquí le tocó milo? O están muy chavos todos. Desapareció hace como ven de México. Pero a lo mejor a alguno de ustedes les tocó milo. A mí me tocó. Bueno, Milo es una de las marcas más poderosas que tiene Nestlé. Sin embargo, si la conversación solo se queda en un tema transaccional, seguramente milo se puede morir en 5, 6, 7, 8 años. Como que fue lo que pasó en México. Lo que estamos tratando de hacer es conectar con la tecnología a través de diferentes devices que pueden estar alineados a un posicionamiento de marca. Por ejemplo, la cosita que ven ahí arriba. ¿Alguien tiene aquí un Fitbit? Bueno, Fitbit, Polar, el que quiera. Al final del día ese empieza a cargar ciertos comportamientos del consumidor. En este caso es el niño que está alineado con la compra que hace normalmente la mamá. Y lo que estamos tratando de hacer es construir todo un ecosistema de manera que entonces vas viendo cuántas calorías se hace o no. Está teniendo cierto performance el niño y todo se va cargando. Una vez que se va cargando vas entendiendo ese consumo energético que tiene el niño y a partir de ahí nosotros vamos disparando mensajes a la mamá en donde le decimos tu niño está teniendo cierto consumo calórico tiene tal condición de salud y entonces empezamos a pasar mensajes relacionados con Milo y de ahí se conecta la compra. ¿Qué hicimos? Construir un ecosistema. Tampoco es nuevo. Tampoco es nuevo. Si esta plática la tuviéramos hace unos ocho años Nike hizo eso. Fue construyendo a partir de diferentes devices fue construyendo comunidades fue conectando puntos de manera que se volviera relevante. Pero es que a veces esta industria de consumo pareciera ser muy lejana a un tema de tecnología pero estamos tratando de apalancar todo esto que sucede de cara al consumidor. ¿Por qué? Porque si no estamos evolucionando como evoluciona el consumidor seguramente nos vamos a morir nos vamos a morir muy rápido. Al ratito les voy a enseñar cómo era Nestlé hace 150 años. Finalmente había una tercera una cuarta pata de este lado que se llamaba B2B o soluciones de B2B. Nosotros hemos construido a partir de ir entendiendo cómo se va desempeñando nuestro producto y las oportunidades de negocio que tenemos hoy encontramos hoy encontramos que el out of home o todo el consumo que hay fuera de la casa es una gran oportunidad de negocio que tenemos nosotros sin embargo no hemos tenido las capacidades para ir a atender las necesidades que van teniendo estas audiencias y entonces construimos otra vez una plataforma que va entendiendo lo que el consumidor o lo que el usuario necesita. este es más ay ay se borró ay este es mejor socio culinario socio culinario es una plataforma que te da recetas pero no se las da nada más al ama de casa sino también se los pasa a los chefs se los pasa a gente de cocinas económicas a los que tienen restaurantes a ciertos entrepreneurs que tienen cafeterías a gente que hace catering a todos ellos es mi nueva audiencia ya no estoy ganando ya no estoy tratando de ganar con el consumidor pero estoy tratando de ganar con una audiencia que no atendía anteriormente ¿cómo es que lo hacemos? vamos vamos sembrando mensajes relacionados con recetas o vamos sembrando mensajes relacionados con el café y hoy somos el único lugar o la única plataforma en donde encuentro nuestros productos para poder surtir esa necesidad que tienen esas audiencias ¿dónde estamos hoy aquí? que si yo nada más te ofrezco productos de Nestlé me quedo corto ¿no? porque al hacer una receta pues necesitas proteínas necesitas vegetales necesitas mis productos necesitas muchas otras cosas ¿qué hacemos con esto? tratar de construir un marketplace donde gente que vende proteína verduras etcétera etcétera puede venir a subirse a vender sus productos dentro de nuestra plataforma lo cual hace que sea una solución integral para esa audiencia lo mismo pasa con el café seguramente todos ustedes deben de trabajar en una oficina quiero bueno no todos pero a lo mejor la mayoría en el café normalmente o en el café de tu oficina si si no tienes cielito lindo a lo mejor tienes Starbucks y si no tienes punta del cielo pero seguramente el 80% entonces ustedes deben de tener una cafetera una Hamilton Beach y la compra del café y se la echas ¿no? este y entonces el café se va caliente y caliente todo el día se calienta ¿no? entonces la calidad del café pues obviamente se va diluyendo el tema del café lo que nosotros te ofrecemos es una solución integral donde yo te construyo un coffee corner en tu oficina de acuerdo a las características que tenga tu oficina y te puedo surtir desde Nescafé clásico hasta Nespresso pasando por Starbucks pasando por Dolce Gusto pasando por máquinas automáticas que te van a suplir esa necesidad de café que tienes en tu oficina ¿cómo nos va? nos cuesta mucho trabajo la captación de los clientes todos estos modelos que les cuento son modelos nuevos son modelos donde estamos tratando de ser lo más entrepreneur que se puede y nos cuesta mucho trabajo acabar de hacerlo sin embargo este era Nestlé hace más o menos unos 140 años ¿no? esta es una compañía que lleva como 150 años de existir esta es una fábrica real bueno no era una fábrica es como un centro de distribución de leche en Suiza en hace muchos años ¿no? y teníamos pues teníamos un pues teníamos un transporte ¿no? y teníamos producto y teníamos una fábrica y seguramente más allá de un consumidor ¿no? este pero esto tuvo que evolucionar sí o sí el reto que hoy tenemos es poder satisfacer a todas estas personas que viven conectados y que Nestlé no se pierda de toda esa evolución que va teniendo con ellos ojalá les haya gustado muchas gracias y si tienen dudas o preguntas aplausos aplausos no se pierda no se pierda